Originaria de Venado San Luis Potosí se mostró muy contenta y estuvo rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos quienes la festejaron en su hogar de la colonia Cimex en Santa Catarina. Cien años señora. No será, yo creo. Ya no se acuerda. Sí me acuerdo, pero yo tengo unas dolencias muy fuertes que me saben pegar aquí en las piernas. Hay paro-dolencias. Un siglo de vida se dice fácil. Sin embargo, para la abuelita Chonita, como le dicen sus familiares, el tiempo pasa y la mejor fórmula para mantenerse bien es simple y sencillamente vivir la vida de forma tranquila. Sus nietos tienen muchas anécdotas para contar. Sin embargo, su legado de vida es una gran familia que la quiere y la estima. Tuvo seis hijos, cuatro hijos y dos hijas. De ellos nacieron, tenemos 143 nietos, 63 bisnietos y 42 tataranietos. Ya tiene, ya nada mal que les sobreviven tres hijos, una hija y dos hijos. Doña Chonita siempre tiene muy buenos recuerdos. Sin embargo, el de su extinto marido y sus hijos, que ya se adelantaron en el camino, ocupan un lugar muy especial. ¿Estuvo muchos pretendientes usted? No, ¿para qué quería tantos? No, nada más con mi marido, con ese, me lo conocí cuando se nos casamos y me pidió hoy buena boda y simbos. Doña Chonita, 100 años de vida plena. Telediario, Lorenzo Encinas. Doña Chonita, mujer de un solo hombre. ¿Qué tal? Mira nada más que vale, 100 años, felicidades y enhorabuena para toda su familia y todos los nietos. Imagínate si tú y tantos nietos. Felicidades. Mucha felicidad a toda la familia también por festejarle de esta manera su centenario. Vamos a una pausa. Nos vemos.